Me cago en Dios, tío Mi puto compañero, ¿qué hace? Es que, es que, o sea, a ver Estamos en un fucking BBP Y te vas a tu puta casa con el escarabajo pelotero, tío Bien ¿Está low? ¿Muerto? ¿Qué? Mira el compañero, tío Es que, es que es una grúa, tío Es que es una grúa, tío Es una increíble grúa, compañero ¿Qué hace? ¿Dónde mira? ¿Dónde mira? Lo que acabo de ver Bastante buena también Vale, me ha tocado un, madre mía, nivel 1 Acaba de empezar a jugar Han volcado a mi compañero Me cago en mi puta estampa Este que venga de cara Venga ¡No! Sería bien una ayudita por parte del compañero El compañero, dime que no ha caído Me cago en Dios En vez de caer Y rematar a que está Acaba de volver a palmar Tío Vale, no pido una locura, ¿vale? Que sepan limpiarse el culo solos Con eso ¿Cómo te llamas? Ah, mira, aquí estás Ole, ole Qué guapo, cabrón Ese personaje, ¿no? Le lamería Todo Vamos a bajar aquí a la sala caliente No Hostia, no me he separado Perdona, tío Vale, un arma Madre mía, esta mierda he cogido Hostia, el arma buena Está guapo el juego, tío Vale, voy a intentar ayudarte, bro Vale, ya no Mucha peña por aquí, ¿eh? Mucha, mucha peña Uno muerto Otro que va a caer Otro que ha caído Buena No me lutea, no me lutea Tengo lag, tengo lag, tengo lag Es que estamos jugando en Estamos jugando en la TAM, ¿verdad? De poco se me cae La pragas al suelo Bro, es que me se me laggea A tomar por culo A tomar por culo A tu puta casa Venga, facilito este juego, chicos What? Acabo de cambiar el escudo En vez de revivirte Me cago en mi estampa Vale Eh, un tabla ahí al fondo Al fondo, al fondo, al fondo No puede ser A tu puta casa Pero me refiero que mucha gente de móvil Pues es más mala, obviamente No puedes comparar un teclado Con un móvil Venga, pájaro ¡Plato! A tomar por culo ¿Dónde está? Ah, míralo Perfecto A tu puta casa Por aquí ¿Eh? ¿Este pavo? ¿Este pavo? Está low, está low Le he bajado bastante A tu puta casa Madre mía Cómo caes A tu puta casa Vaya tiro tú ¿Hay otro pavo aquí, dices? No hay nadie, cabrón Baiteada, baiteada, baiteada Me has pegado Baiteada ¿Eh? ¿Dónde vas? Man in Ahora no corras, eh Ahora no corras Ya no corras, ya no No corras ya No ¿Eh? Eso acaba de ser una puta kill Eso acaba de ser una puta kill O sea, le he pegado dos mochones O sea No estaba entendiendo Qué coño era eso, ¿sabes? O sea Digo, porque Digo, ¿eso es una persona? No lo entendía Y el pavo me estaba tirando Los misiles, ¿sabes? Puto loco Pues nada Trece kilombos, chicos De momento Claro, cómo va con el escarabajillo Pelotero Vamos a correr, el escarabajillo No puede ser No le he dado ni una Bro, por la espalda Por la espalda A tu puta casa Los dos fuera Eh, eh Dios A tu puta casa Bueno, cuidado con la entrada en diamante ¿Eh? 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 ¿Ojo? Bro, le acabo de dar headshot Vaya puta Pero la le he pegado Tiene 111 en la cabeza con el defensor, tío Vaya, ostias Ha tenido que quedar más rayado el chaval En plan, rollo ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Nada? Más de lo que tenemos ya Eh A tu puta casa Vale, está muy bien Me ha fallado un montón de balas el pavo, eh Me ha fallado un montón de balas el pavo Ok, ok Compañero Ok Ok Vale, es buena Bien Venga, va Una kill más Y estamos en las 20, eh Vale, hay un tío aquí Hay un tío aquí Vamos a ver si pongo a rushearle Le matamos Eh, está ahí Me están disparando Pero quiero saber desde dónde O sea, sé que es desde allí Pero no veo al pavo Ah, vale Baja del puto coche, perro Asqueroso Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Le rusheo, le rusheo, le rusheo Le rusheo Bueno, te he bajado de una hostia, eh Del coche 56 Está muy low, eh Está muy low A tu puta casa Vamos, hostia 20 putos quilombos Ten, suan Ten, suan Ten, suan Vaya, mierda de baile Oh, Dios Arriba España Muy bien Muy buena barriera 20 kills, la verdad Eh, muy fresco Muy, muy fresco Tres, 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 tres Gracias por ver el video.